Tiene cabello largo y come liebra. Grandes y fuertes. Antes de que se extinguieran, eran los jefes de la tierra. Vivían en la selva. Vivían en el bosque. En su isla prehistórica. Nunca he visto un dinosaurio. Porque ya tienes uno al lado. Pero es de juguete. Me gustaría mucho tener un dinosaurio en la casa. A mí no, porque no cabe. Pero si vives en una casa solo, pero muy grande, cabería. Tiene orex protasario. Tienes cabellas. No, no existen ya. Que explotaron. Todas no. Queda uno en la selva potricar. Bendita inocencia. Bendita inocencia. Bendita inocencia. ¡Gracias!